Palamay llegando y me topo con esa sorpresa Bueno pues ahorita veníamos, bueno vengo porque vamos a empezar pues el día verdad pero la sorpresa que me encuentro es que la Meli le está cocinando ¿Qué van a hacer? Una vez que yo le dije que no comía en la casa pues siempre ando aguantando hambre y le dije que me cocinara pues porque si me antoja algo le paso dinero para que lo compre pero va a ser para los dos ahorita eso que está ahí Le dije que me cocinara porque no, por eso quiero mujer también Pero no hay que ir a buscar un pedacito de plástico Por eso quiero mujer baja que me cocine también ¿Buscar algo para encender el fuego? ¿Usted sabe cocinar? No, más o menos No es muy bien pero... Pues ni modo ahí si que... Si tomarse como salga, si quieren que lo coman se lo quieren Ah, su maquina Si porque venden, venden comida ya hecha Ah pues si pero... No, pero capaz que a Leo le gusta que le cocinen Osea él no siente sabor si no ve a alguien que le está cocinando Osea más que todo a la mujer, su mujer pues que le esté cocinando Pero él no tiene mujer toda ahí No, osea pero me refiero yo pues que él soy él así quisiera pues Si ¿Viste a mí? ¿Viste a mí mi amor? ¿Punto el fuego ya? ¿No se entiende hijo? Osea que vos buscaste, 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 buscaste mujer para que te cocine No solo para en la cama va a servir, también que me cocine Es mejor que yo le voy a buscar a mujer para que yo le cocine tampoco Y de repente cuando uno se enferma, a pura ley tiene que cocinar Ah si, cuando se enferma la mera y si le tiene que cocinar a ley así es Si está enfermo, si está enfermo si puede ver que está buena y sana pues Cocine Ay 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 Pero yo le doy dinero para que compre lo que ella quiera Ah ¿Y qué vamos a comer ahorita? Pollo Pollo frito Si Ah p*** con las juntas de sartén ahí Ah mi ley Pero por el aire no la sacaste Aquí vamos a la cerveja Ahí está bien Ah su máquina Jajaja Pues ni modo Bueno este Ahí le metes porque ya vamos a empezar el día Bueno mucha empezamos a las Ay Ahí viene aquí Empezamos a las A las 8 normalmente A las 8 normalmente Ahorita son como a las 7.40 Y 7 No cuando todo tiempo más Vamos a andar ahí chillando las tripas Y Ah o sea que solo por hoy Si, teniendo pistas Y a ley le dije que dejara comprar ¿Puedo dar comida? Solo para ir Solo para mi Para mi amor Mery Pucho Eso no llega Solo un cuadril y una pierna Ahí está ¿Ves? Vamos a ver Bueno mucha Como le digo a Leo El día ya va a empezar Falta poco Empezamos a las 8 A Leo le quedan 15 minutos para hacer la comida Si es que no quiere interferir con el horario de trabajo Vamos a juntar fuego ahí Que se encargue ella Que cocine Nosotros somos Para la cara Yo compre Si la comida para mi Para ella No para vos Yo no lo compre Si vos lo comiste en tu casa No hay problema No hay problema Es el Leo Es pura mierda No que sea pura mierda Manden a comprar muchos Vivos Si ustedes quieren Que ella cocine Vayan a comprar más Ustedes ya la están regalando No lo pueden ir a comprar Pues si Si quieren No lo tomaron en cuenta Muchachos son hueca Y que se exige que iban a venir Y no siempre Venimos a trabajar Ah pero aun asi Pidenle a Leo entonces Leo le da el dinero a la Meli A mi lo que me llega es que ya Leo siente que la Meli es su mujer Ya A ley Yo le dije que yo la quiero Ah pues si Eso es lo que digo Yo si yo cuando llegue Mira pues Yo cuando Osea que vos quieres algo serio Ah pues si Meli no puedes cortar Un empeso pollo No Ah Yo no se cocinar muy bien Pero dale mi amor Yo se que puedes Ahí ya no No importa si Chanda perder se prende Ah pues si Ya cocido yo lo como Me está dando hambre Mirando después me tanto hambre Y hace esfuerzo Es que se voy a quebrar el peso Así vos Ya cocido yo puedo Como nos tomaron en cuenta muchachos Yo estoy sentido Pero no nos tomaron Leo Ahí me hace Leo Ahí me hace el culo Ahí me hace el culo Ahí me hace el culo Bueno pues Este Que les iba a decir yo Cuando llegue yo Vi a Leo Y a la Bueno a la Meli Principalmente Juntando el fuego Y dije Uy Bueno pues Bueno pues Solo vale para Leo Es nada que Para nosotros Mira han dicho Nuestros compañeros No han desayunado Tal vez le vamos a hacer Un palito pollo Un palito pollo No se le compre También esto Palama Un palito pollo Un palito pollo Ay 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 Te voy a casar con esa botellita de aceite Ah si como no Me puedo llevar bastante aceite Sí Pero esto alcanza No no Un palito pollo Un palito pollo Un palito pollo Un palito pollo Ahí no dan los huesos Si quieres Un palito pollo 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 Se le atoró la cabeza ¿Cómo lo voy a preparar? Muchas gracias Eso es lo que veo yo Como que Mira pues Partió el cuadril Así a la mitad Y el cuadril Ya trae el hueso Deja el hombre Yo estoy echando Deja el hombre Yo estoy echando Deja el hombre Te dio cuenta que su leña Están gastando Si eso vio Se quedó Donde más sacaron leña Si vos crees que te cocinan A buscar tu leña A vos Mira por eso anda plano Anda bien plano Bueno vamos ya Este Meli le va a empezar a cocinar a Leo Dice que aquel pues Aquel es de los antiguos Leo siente que si Que si Que si una mujer No le cocina la comida Él no se la come Yo estoy sentido que no No nos tomaron el caldo Y así Quedó el cuadril Ya si quieren comprar Puy vayan a comprar Me estoy conociendo a usted Clases de cuadril Ya le van a pedir favor A la Meli Que la paga Vayan 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 a traer Si Ustedes quieren comer También No habían venido Para comprar Solo una libra Para mí Pero vamos a ver Que vamos a venir Ustedes siempre vienen Bien comido A veces compran Pisa Y que vamos a comprar Pollo Pollo Digo panes Pues si Siempre compran panes Mira usted Echale agua Si va a vos Sin pan Se abunda más El pollo más Gasolina Gasolina Bueno muchachos Yo no se va Que opina La gente De esto Porque Leo Ya quiere que le cocinen Va O sea que Se cortó Se cortó Meli Pollo con salsa Ala Se cortó Si De esto De aquí Lo agarré No se va a cocinar 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 Corte una mujer madura La verdad es que digo yo Que ahorita son las 10 Aquí a la una Hasta tu pollo Pero yo voy a esperar Con que lo componga Va a ser un accidente Va a ser un accidente Va a ser un accidente O sea se cortó verdad Si Si Ahí estaba saliendo sangre No se abrió aquí Se abrió el dedo aquí Aaaaa Vamos a ver Pero igual le puede matar Un consejo para no ser mala boda Pa la madre ¿Se cortó Meli? Si pero no fue grande ¿Ah? No fue grande Bueno muchachas Meli se voló el dedo No no fue grande ah bueno si fue una cortadita chiquita pero aún así es algo ya por la sal me entró sal bueno o sea que usted no sabe cocinar va ya si espera pa si conviésemelo a mí a mí no para cocinar nunca le enseñaron mira ve vaya 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 ok su máquina te voy a hacer el paro le voy a echar el aceite sabe porque el aceite dice que está caliente quiere que mande una curita para que le ponga en la mano porque tal vez le vas a agarrar más Meli por qué no pones el rastrocedador ahí en el plato pues de ahí lo haces así ve no puede cocinar vos amor ya sé que usted puede amor dele o sea que esta es la prueba para ver si leo se junta o no se junta leo yo puse yo puse cásate conmigo en un título la madre está diciendo mejor divorciate primero si me voy a divorciar leo y como le van a hacer en esa cosa porque con la norma esto tengo que hablar yo con ella ah si mira pues aquí no hay problema porque sin video o sin video pues si tengo que hablar con ella lo estaba pensando ayer tienen que tienen que este hablarlo al menos aquí los dos están de acuerdo en divorciarse así que no va a haber mayor problema a la hora de firmar pero el proceso no es gratis si yo sé que no es gratis pero voy a ver cómo le hago porque cobran bastante estaba yo viendo verdad hay precios desde 5 mil que sales para arriba dependiendo del abogado que uno elija pues obviamente para hacer el proceso del divorcio entonces si es caro son 5 mil que sales vende tu moto y te divorciar 8 vaya yo quiero andar la melea en la moto ajá puchica ahí está compro un caballo te digo si la moto si la venden compro un frisón va a 20 mil compro un caballo en el antro si venden mi moto me van a dar como 12 mil me queda 4 mil imagínate un caballo a ver david sabiendo el precio que tiene el divorcio te casarías si te casarías si porque yo sé que no me voy a divorciar puchica ahí llega si yo sabiendo que si me voy a casar yo sé porque va a hacer toda la vida mente de tiburón bueno vamos a ver que están haciendo allá pues mira lo recomendable sería que que el pollo que el aceite cubra el pollo pero si no hay mucho dinero pues ni modo así pero para que el aceite cubra el pollo ahí necesitas por lo menos un litro más no un poquito no necesita más o sea si quieres que el aceite cubra el pollo ahora si solo un poquito pero bien bien ahí le agarra no lo tiré porque ahí lo vas a meter otra vez con ustedes cocido para darle sabor no es si si no si 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 a que tú la vien